bienvenidos a todo sobre computación el día de hoy aprenderemos algo que es súper importante pero muy importante y es quitarle el permiso a las aplicaciones de facebook les explico mucha gente no lo sabe pero cuando instala las aplicaciones en tu cuenta de facebook ya sean juegos o cualquier aplicación al momento de instalarla la gran mayoría de ellas te piden permiso para tener acceso a tu cuenta la gente cuando instala estas aplicaciones suele no leer las condiciones de uso pues les da pereza entonces sólo aceptan y ya el caso es que al darles permiso a estas aplicaciones es prácticamente como si les dieses tu contraseña estas aplicaciones tendrán acceso a tus fotos estados conversaciones privadas e incluso podrán mandar mensajes como si fueras tú nunca te ha pasado que un amigo tuyo te envía un mensaje recomendándote una aplicación para fotos un juego o un restaurante bueno en realidad quien te envió ese mensaje donde te recomendaban cosas no era tu amigo sino que eran las aplicaciones que él tenía instaladas y que al tener el control sobre su cuenta lo pueden hacer pero bueno ahora que está claro vamos a ver cómo quitarle el permiso a estas aplicaciones ok lo primero que haremos será entrar en nuestra cuenta de facebook luego de ello daremos clic en la parte superior derecha de facebook y seleccionaremos configuración una vez allí a la mano izquierda nos aparecerá una barra con muchas opciones daremos clic en apps y sitios al hacer eso nos aparecerán todas las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro facebook una vez allí si queremos podemos desinstalar aquellas aplicaciones que alguna vez instalamos pero que ya no nos interesan para ello es sólo darle clic en la equis que está en la esquinita de la aplicación ahora si lo que queremos es mantener la aplicación en nuestro facebook pero no queremos darle permisos para que hagan lo que quieran daremos clic en el lápiz que está al costado de la equis allí podremos controlar los permisos desactivando donde dice lista de amigos y también más abajito donde dice visibilidad de la app le dejaremos en sólo yo así impediremos que esta aplicación entre a nuestros grupos o envíe mensajes a nuestros amigos luego de eso iremos abajo y daremos clic en guardar y ya está con esto le habremos quitado los permisos a aquellas aplicaciones que no son muy útiles pero que no queremos que se metan con nuestra privacidad si te fue de ayuda este vídeo por favor dale clic al botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal así nos ayudas a crecer hasta luego un saludo Gracias por ver el video.